La de hacer fue una jornada verdaderamente agobiante, pero mucho más para aquellos ciudadanos que fueron miles, que además estuvieron sin luz. Y es que las elevadas temperaturas de los últimos días golpeó el sistema de transporte de energía eléctrica. Transnoa, la empresa troncal para esta parte del país, ha solicitado a la empresa de distribución de electricidad de Tucumán que programe cortes de servicios frente a la creciente demanda residencial. Es de esta manera que se generaron las interrupciones temporales del servicio. Por fallas en la línea de alta tensión en el Bracho, en Tucumán y en Cobos, en Salta, es que se produjo esta saturación del sistema de transporte en alta tensión, requiriendo así cortes de servicios por un valor de 10 megavatios, según se informó desde la distribuidora. El corte de luz afectó a miles de usuarios en toda la provincia. La provisión de energía se fue restableciendo gradualmente, aunque aún y hasta el momento quedan algunas familias sin luz. Ese corte, la salida de ese transformador de Transgener en el Bracho, afectó a todo Santiago del Estero. Y afectó a Catamarca. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema interconectado. A Tucumán lo afectó la mitad de los clientes, a Santiago en su totalidad y el 50% aproximadamente en Catamarca. Ese corte se restableció hasta que entró en el nuevo transformador del Bracho. Ellos tienen dos. Uno fue el que salió de servicio. Se restableció el servicio a las 3 y media de la mañana. A partir de que pasaban las horas, la demanda no bajaba. Por lo tanto, la transportista nos pidió pasar de 10 megas que estábamos cortando a 15. Porque seguía, no era suficiente lo que nosotros cortábamos, lo que la empresa cortaba. Por lo que empezamos a cortar 15 megas, más, bastante. Y esos cortes se fueron prolongando hasta las 23.30. Aún se levantaron los cortes, dado que la demanda bajaba. Hubo problemas en el sistema de generación, como en el caso de Güemes. La central Güemes en Salta, que hace su aporte también para acá, para Tucumán, como la central Cabra Corral. En Güemes salió una máquina generadora de energía eléctrica de la central Güemes. Y Cabra Corral dejó de generar también por los bajos niveles de agua. Mucha gente en sus hogares, lo que va a llevar seguramente a consumos eléctricos muy elevados, lo que puede ocurrir cortes importantes. Esto lo dijo el ministro a nivel nacional. No solo puede ocurrir acá en Tucumán, sino puede ocurrir en otra provincia.